Para nosotros ha sido una prioridad la política en materia de seguridad vial, a partir de la creación de esta Agencia Nacional de Seguridad Vial, en la cual hemos transformado esta política en una política de Estado. Hay que tener en cuenta una cosa que para nosotros es muy importante, es la principal causa de muerte no natural de los más chicos, los siniestros viales. Entonces nos pusimos a trabajar muy fuerte y en este caso, bueno, acompañado por los intendentes, en este caso el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que tiene una política en materia de seguridad vial, por eso le estamos entregando vehículos, estamos con la plaza vial, la plaza vial tiene como objetivo generar conciencia, generar educación, que por supuesto se complementa con controles y sanciones. Nosotros hemos tenido el orgullo en estos días de conocer un informe de la Organización Mundial de la Salud, donde destaca el trabajo llevado adelante por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde hemos reducido el 50% la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales en estos cuatro años, y el 50% los accidentes, los siniestros viales, perdón, graves. Y esto es a propósito de esta política que tiene que ver con la concientización, con la educación, con los controles y con las sanciones. Nosotros tenemos un desafío que es mejorar el transporte público, estamos primero en un plan muy ambicioso de compra de material rodante, hemos comprado la línea General San Martín, en la cual hemos recibido las 24 locomotoras y 60 coches, un total de 160 coches. Hemos comprado las formaciones para el ferrocarril Sarmiento, 25 coches, 25 formaciones de 9 coches cada una. Hemos comprado las formaciones del ferrocarril Mitre, que son 30 formaciones de 6 coches cada una. En estos días estamos a punto de consolidar la compra del ferrocarril Roca, esto es un dato nuevo, que tiene que ver con la posibilidad de que esta línea tan importante tenga 309 coches. Esto lo estamos haciendo en un programa integral, que tiene que ver con el cambio de vías, y también con la puesta en valor de las estaciones, con el sistema de información al pasajero, que ya ahí funciona en la línea Mitre, en la línea Sarmiento, y estamos poniéndolo en este momento en la línea Roca.